Hola, hoy vamos a hacer la clase aprendiendo polaco básico 2. Muchos de ustedes vieron básico 1, entonces frases simplemente que ustedes usan, bueno, llegando a Polonia y no son tan obvias si queremos traducir palabra por palabra, lo que nunca hay que hacer. Entonces muchos de ustedes están confrontados en la situación que, bueno, comen algo polaco y simplemente no les gusta. Y bueno, quizás saben cómo es la cultura polaca también. Además, nuestras abuelas, bueno, mamás y todo eso, o sea, hay que comer. Sí, o sea, nos dan a comer porque es bien visto en nuestra cultura tener abundancia de comida y compartir y proponer. Y o sea, tienes que comer todos los platos y si pides la yapa todavía mejor, o sea, no está bueno decir no. Tienes que inventar algo, pero bueno, a veces hay unos gustos que a alguien de verdad no le gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta nada de nada, por ejemplo, Schlech, ¿no? De Navidad, el pescado de Navidad. Entonces, bueno, nosotros como extranjeros tenemos derecho también decir que mira, de verdad, o sea, muchas gracias, pero este sabor no, 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 no. Entonces, con la cara muy delicada, ¿no? Y bueno, ya alguien no nos va a forzar, pero suavemente, no puedes decir de verdad, podemos decir, bueno, que alguien, por ejemplo, también muchos de ustedes tuvieron estas situaciones que, bueno, por ejemplo, alguien en el restaurante ya se va y nos deja la mesa libre. O no sé, queremos hacer algo y bueno, pero esperamos a alguien que se vaya. Entonces, vamos a escuchar... El verbo isch, ya, y sobie. Que de verdad no se significa nada, o sea, ellos para ellos mismos se van. Ok, muchas veces también, como dijimos, Podemos decir también que tenemos ganas a algo, ¿no? Porque estamos extrañando de nuestro país o qué sé yo. Mam ojote una, mira, mam ojote una, tengo ganas. Mam ojote una, chocolate, mam ojote una, pivo, mam ojote una, podrush, al viaje, mam ojote una. Muchas veces también en la vida actual, ustedes están hablando a quien siguen. En Instagram, por ejemplo, llegan a un país y bueno, fuente de información está muy importante. Entonces, se dice, yo la tengo, mam yo, o la versión masculina, mam go. Mam go, una Instagram, una Facebook, una TikTok. Ajá, después, muchas veces, ustedes también se organizan a algo, o no sé, necesitan saber cuánto tiempo dura algo. Porque saben que en Polonia, con la diferencia de Latinoamérica, el tiempo, el tiempo existe. Si, o sea, cinco minutos son cinco minutos. Normalmente, si es a las tres, es a las tres. Aunque, obviamente, si, bueno, es un servicio público, puede demorarse. Entonces, bueno, como en cada mundo, ¿no? En cada mundo, pero bueno, normalmente, si ya está indicado el tiempo, normalmente, de verdad, es este tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo dura? Así te organizas bien. ¿Ile czasu trwało? ¿Cuánto tiempo duró? ¿To escolenie? Esta capacitación. ¿Ile czasu trwało to escolenie? ¿En tiempo pasado? O, en presente. Trwa. ¿Ile czasu trwa? ¿Ile czasu trwało to escolenie? ¿To bewo czekave do escolenie? Ah, si alguien te pregunta algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te fue con esto, no? ¿Cómo te fue en este viaje? ¿Te fuiste a un lugar? Y bueno, alguien te pregunta. ¿Y cómo te fue? Y vos quizá, o no hablas polaco, o no quieres decir tanto. Tampoco no era súper, tampoco no era malo. O sea, yo te doy la respuesta neutra y diplomática que es. ¿To bebo ciekawe do escolenie? ¿To bebo ciekawe do escolenie? O sea, eso era una experiencia muy interesante. ¿No? ¿To bebo ciekawe do escolenie? Uff, bardzo, bardzo ciekawe. Después, muchos de ustedes le gusta decir ¡Ay, tengo esperanza! Mejme nadzieję, que nosotros, mejme nadzieję, que no serás chora. Sí, en estos tiempos de ahora, ojalá, eso es. Mejme nadzieję, que no serás chora. Ojalá no seas enferma. Ojalá. Ojalá. Bueno, mejme nadzieję, que no serás chora. ¿Y podo bebo ciekawe do escolenie? ¿Te gustó? ¿Ah? ¿Podo bebo ciekawe do escolenie? ¿Algo te gustó? Mira, por ejemplo, esta pregunta de verdad podría ser aquí. Porque podo bebo ciekawe do escolenie. Y bueno, tobo ciekawe do escolenie. Eso era una experiencia interesante. Mira, que nuestra serie Aprende Polaco Básico 1, 2, 3, 4, no hacemos como todo el mundo, ¿no es cierto? No introducimos palabra por palabra, frase que puedes encontrar en cada lugar. Yo elijo frases gracias a mis estudiantes de los cursos grupales que ellos en su vida dijeron, pero dijeron mal, o alguien no les entendió, o justamente les falto, o me están contando, Evelina, yo estuve en este lugar y de verdad me dijeron eso y yo no entendí, o yo quise decir eso y no pude decir, o yo dije, pero nadie me entendió. O sea, ¿cómo se dice eso de español? Que también el español tiene sus expresiones que en polaco no se traduce, pero tiene algo que se llama como interferencia, no, no hay interferencia de verdad, como un, bueno, su correspondiente respuesta en polaco, ¿no es cierto? Que no es traducción palabra por palabra, es en el contexto cultural, aquí se dice aquí, en otro contexto cultural se dice de otra forma y no hay nada que ver si vamos a tomar diccionario. Entonces yo te presento en esta serie así las frases. Te invito obviamente a mi blog, donde tienes todas estas frases escritas y traducidas y puedes verla. También si necesitas un curso de idioma polaco desde cero para hisponoblandes, contáctame, hay cursos grupales, cursos autodidactas por niveles y membresías mensuales. De verdad, los precios son súper accesibles porque quiero que la mayoría de ustedes hable polaco, porque como yo soy, estuve, inmigrante en los países hispanohablantes, quiero también que ustedes sepan hablar idioma polaco, vivir felices, hacer amistades, tener mejor trabajo y todo lo mejor para ustedes. Así que bueno, si pueden apoyar también esta creación con la compra de cursos o libros, obviamente les invito a hacer eso, así yo y mi equipo sabe que hacemos cosas bien. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, do widzenia, pa pa.